La verdad, las cosas que aquí hay que alejarse mucho para poder hacer una toma a esta enorme catedral. Esta es la catedral de la ciudad de Aro, aquí en La Rioja, España. Bueno, pues la verdad, las cosas que aquí, insisto, pareciera que todas las ciudades hacían competencia en su tiempo para ver quién hacía la catedral más grande, más espléndida, más bonita. De qué año no le puedo decir, pero la verdad, las cosas que es impresionantemente grande. Y esto lo que vemos aquí es la ciudad de Aro, es una muy bonita ciudad, muy turística. Se dice que es la capital del Rioja, ya, la capital del vino. Bueno, dicen que aquí se hacen los mejores vinos de España y del mundo. Por donde le hagas una toma a esta catedral es enorme. La verdad, las cosas que es impresionante. Y todos estos pueblos antiguos se caracterizan por sus calles. Peñecitas angostas, ¿vale? Con gusto, amigos, desde la ciudad de Aro, aquí en La Rioja, España.